Hay muchas razones para sentir orgullo de nuestra comunidad. Tenemos tradiciones que perduran, como la de vencer cualquier obstáculo para lograr una vida mejor. Pero nuestra tradición más valiosa es el éxito de nuestros hijos. Eric Fresen es uno de ellos. Todo lo que he logrado se lo debo a las generaciones previas. Vote Eric Fresen, número 60 en la boleta. Con su apoyo, juntos continuaremos en nuestra tradición. Gracias por ver el video.